Todos Somos Diseño presenta El Código de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En México el color en nuestra vida es un elemento endémico y casi cotidiano. Pero no solo colores vivos y alegres, sino una gama amplia de colores, de los más cálidos a los más fríos, esos que causan misterio, intriga, tristeza, dolor, preocupación. No obstante, hay color en nuestras fiestas, en nuestras tradiciones y es ahí donde nosotros pensamos, nace la creatividad. El luto se vuelve fiesta cuando se trata de una de las tradiciones más emblemáticas de nuestro país. Nos ilusiona la llegada de todos aquellos que se han ido y nos visitan por una noche. Degustan a nuestro lado los platillos que les preparamos, que les ofrendamos y llegan gracias a las flores, los olores, aromas que marcan esta época, el sempoasóchitl y el copal. Bueno, la siembra de la maceta empezó alrededor de unos 20 años aproximadamente, porque anteriormente pues todo era flor de corte, se daban en las chinampas, en los campos, como flor de corte. Se vino innovando y ahora ya se produce en maceta, que es más práctico para los altares, para las casas, para los jardines. Lo único malo de esta planta es que para el otro ya no sirve, no da semilla, hay que volver a cumplir la semilla. Y la flor de corte se sirve a la semilla, pero crecen de un tamaño de más de un metro, esa es la de diventar. La producción de la flor de sempoasóchitl se da en Hidalgo, Chiapas, Morelos, Sinaloa, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, San Luis Potosí, Estado de México y Ciudad de México, siendo los dos últimos los que más producción tienen de esta flor, llamada de muchos, pétalos o de 20 pétalos. Cabe destacar que en la Ciudad de México, Xochimilco es famoso y emblemático por ser uno de los principales productores de la flor de Día de Muertos, seguido por la alcaldía de Tlahuac, Milpa Alta y Tlalpan. Bueno, aquí al mercado nos vinimos en el 76, en 1976 ya tenemos más de 40 años. Aquí estamos, pues claro, no producimos todo tiempo lo mismo. En esta temporada se pone un poco de cempasúchila y otras temporadas, más adelantito ya sale la noche buena. El riego puede ser casi a diario porque es una planta que ha estado en sol, entonces se tiene que regar a diario un poco porque si no se reseca la tierra. Y lo que sucede, no se mueren, simplemente las florecitas se chupan. Vuelven a regarlas y vuelven a tomar su tonalidad y toda su estructura de las flores. Como tradición y cultura, ponemos una ofrenda, una mesa con flores, con pan, lo que supuestamente lo que comían los difusos. No, creo que vengan, pero la tradición ya es así. Todos los celebramos a nuestra manera, ¿no? Tampoco creas que ponga una super ofrenda, pero yo creo que todos los celebramos, ¿no? La mayoría de las gentes aquí en Xochimilco. Poniendo ofrendas en la casa de ustedes, vamos al panteón cuando se podía, ahorita definitivamente no vamos, ponemos ofrenda en el panteón y venamos toda la noche. Mire, aquí tenemos horario libre, afortunadamente lo que pasa es que es una avenida, entonces aquí estamos todo tiempo, estamos ubicados en la calle de Madre Selva, junto al Bosque de Nativitas, esperamos contar con su presencia y que lo promuevan, porque esto es muy importante. Aquí estamos y tenemos de todas las variedades y precios, a muy buenos precios. Bueno, yo les haría la invitación que nos encontramos, derecho del deportivo, aquí pegado al Bosque de Nativitas, en la alcaldía de Xochimilco. El mercado se llama Madre Selva, tiene 46 años trabajando, fue el primer mercado de plantas y es el más grande de todos los que hay aquí. Aquí van a encontrar desde una planta pequeña, medicinal, hasta una planta exótica. Todo el año está abierto de 7 de la mañana a 8 de la noche. Y que sigamos conservando nuestras adiciones, que vengan y compren nuestros productos directamente aquí con los compañeros de Xochimilco. ¿Algo más? Sí, yo también les quiero invitar a que ustedes puedan venir aquí a conocer el mercado. La verdad es que, aparte de la calidad de las plantas que ustedes van a encontrar, también van a encontrar buen precio. Que eso yo creo que todos, como familias, estamos buscando para, pues, para solventar nuestros gastos y buen precio, ¿no? Sobre todo, toda la mayoría de aquí de Xochimilco, de este mercado, son productores. Entonces, ustedes van a encontrarse en pastuchiles de 10 pesos, de 8 pesos, de 15, de 20. Hay diferentes variedades, como por ejemplo el maricón, que son florecitas más chiquitas y de colores muy bonitos, la verdad, muy brillantes, de todas las tonalidades, que de hecho esas variedades me parece que las traen de Holanda, ¿no? No, el más pequeño, el que le llamamos clemolito, es originario de aquí de México. Este es el marigol, este sí viene de aquí de Estados Unidos, pero en China y lo que es Europa, no sé qué le hacen a la semilla, aquí ya no sirve para otro año. Pero aquí en Xochimilco, todo lo producimos. Entonces, ustedes van a encontrar un esteso sustito, de verdad, tanto de zempasuchiles como en todas las variedades. Aquí hay más de 600 puestos donde ustedes la pueden pasar y pueden visitar increíblemente. La verdad es que muchos extranjeros vienen aquí y se quedan sorprendidos de las variedades. Hay variedades, por ejemplo, en otras plantas como calas holandesas, todos los cultivos holandeses, tulipano holandés, que próximamente al otro año, ¿verdad?, encontramos esas variedades. Y ustedes, la verdad, van a encontrar un sinfín de variedades de plantas y, bueno, ahorita por la temporada de zempasuchiles. Así es que vengan todos los productores, hacen sus exposiciones, ahí van a encontrar desde el que le echó ganas hasta el que más o menos le echó ganas, ¿no?, del que le invirtió al que no le invirtió. Y también hacerles la invitación, que tenemos una ofrenda a la entrada del mercado, para que vengan, se puedan tomar una fotografía, todo eso. Y aparte también, bueno, en cuanto a comer familiarmente, bueno, pues aquí también hay restaurantes donde pueden encontrar desde quesadillas, pampas, etcétera, etcétera. Cada elemento del altar tiene un significado e invita a los espíritus a viajar desde el mundo de los muertos para convivir con su familia y hacerles llevadero el viaje de regreso, aquí y en el más allá. Representa la alegría por la visita de los fallecidos y simboliza el viento. ¿Recuerdas lo de volar como banderas? En la Ciudad de México nos encontramos con los maestros artesanos de papel picado, quienes nos cuentan del proceso de diseño y elaboración de estas piezas, piezas fundamentales de nuestras ofrendas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yuridia Torres, pues ya llevamos 33 años trabajando. Mis papás, el señor Alberto y la señora Bernalina, empezaron hace mucho, pues hace 33 años, pero mi papá principalmente empezó desde muy niño a interesarse por este tipo de trabajo, recorte a tijera, cúter, después conoció las gurbias y pues de ahí, pues nos seguimos. Luego nos enseñó a nosotros, gracias a un trabajo que nos pidieron, que le pidieron para el día de la primavera. De hecho, es nuestro aniversario, lo tomamos como inicio de aniversario y nosotros éramos muy chicos y de ahí, pues nos empapamos ahí en el trabajo. Y pues a mí me agradó este trabajo, me agradó muchísimo. Ya posteriormente me lo encargó, digamos de cierta manera, me lo cedió mi padre y de ahí, pues ya me seguí a hacer el trabajo y con algunos familiares, pues continuamos trabajando. Y también he conocido a muchas personas que se han interesado, a muchos chicos y pues es ahí que seguimos a la fecha, el 2021, ya después de 33 años, pues realizando esta labor que para nosotros es muy apreciada. Hemos tratado de darle esa difusión a lo largo de este tiempo. Pues pienso que sea como logrado, porque pues ahorita ya es muy reconocido el papel picado en todo el mundo, incluso hasta películas hay donde lo ponen, entonces eso también ha dado mucha difusión. Generalmente el papel picado se ocupa el día de muertos porque representa lo que es uno de los elementos naturales, que es el aire. El aire al no poderse ver, digamos, físicamente, al momento que se mueven las banderas, pues ya se hace presente. Por eso es muy importante para el día de muertos. Y porque es un elemento que sirve para poder llegar al miclán, que también por eso se ponía la ofrenda, para poder ayudar al alma al llegar al miclán. Y el papel picado sirve para pasar unas montañas. Pero no necesariamente se ocupa para el día de muertos solamente, sino todo el año se usa de forma muy recurrente para festividades tanto religiosas como sociales, como para adornar algunos locales. Entonces, pues todo el año estamos trabajando. En nuestra época más fuerte, pues sí es octubre, que yo también le llamo el mes del papel picado, porque es cuando más trabajo tenemos. Pero comenzamos a programar lo que es día de muertos desde julio. Desde julio ya mucha gente empieza a preguntar por lo de las ofrendas, principalmente lo que son algunos museos que se empiezan a preparar dentro de sus actividades. Entonces, desde ahí empezamos a elaborar papel picado o a planear lo que es el papel picado del día de muertos. En septiembre se usa para fiestas patrias y en diciembre para navidad. Generalmente son como los meses claves, pero octubre, pues bueno, es el mes más importante de este trabajo. O sea, tenemos una gran variedad de modelos, muchos pedidos, la mayoría son de nombres con calaveritas, pues celebrando, digamos, a esas personas que en vida estuvieron con nosotros y que fueron muy importantes para nosotros. Entonces, pienso que es una fecha muy querida para todo México. Y pues las tradiciones son muy festejadas y por eso es que como mexicanos nos gusta adornar, festejar, celebrar la vida. Entonces, pues por eso el papel se ocupa en bodas, 15 años, bautizos, despedas de solteros, soltera. Incluso nos han dicho que sí también para divorcios. Entonces, bueno, sí que a la gente se le ocurre como cualquier evento para poder celebrar. Eso es, pues bonito porque pues esta vida se vino a disfrutar. Entonces, creo que los mexicanos lo sabemos y por eso es que pues aquí estamos el día que gusten. Estamos de viernes de 9 a 6 de la tarde, sábados de 9 a 3. Entonces, pues los pedidos como nosotros, como taller que todavía se realiza a manera artesanal, que hemos procurado realizarlo de esa manera porque, bueno, ya hay otras técnicas un poquito más industrializadas, pero nosotros lo realizamos todavía a manera artesanal. Eso nos permite que se haga personalizado. Sí, lleva su tiempo porque pues cada pedido es este, tanto en color, figura, nombre, incluso combinación, este, pues es muy, muy, muy especial. Entonces, lleva su tiempo, por eso pedimos por lo menos 3, 5, 8, 12 días hábiles, dependiendo de la cantidad que soliciten. También la carga de trabajo. Por ejemplo, en medio de octubre, pues sí se les invita a que lo pidan con bastante tiempo, por lo menos con 15 días, pues para poder se cumplir este, pues todo, todo el trabajo que se solicita. Bueno, aquí es el área de picado. Lo primero que se elabora es el paquete, ya sea de papel o de plástico, dependiendo lo que haya pedido el cliente y la cantidad que se necesite. Ya que está hecho el paquete, se le pone un plástico protector o un diseño o un dibujo este, o un modelo de los que ya tenemos hechos para pasar al área de picado, que es donde nuestros compañeros tienen su juego de gurbias, que son curvas, rectas y escuadras, y ellos ya van viendo en dónde se le va a golpear. Si es dibujo nuevo, este, pues se les deja un poquito más a su, a su imaginación, se podría decir. Pues sí, es complicado, igual ya aún teniendo algo de tiempo en este taller, que me llegan todavía a romper las planas, ya que el papel de China es muy delicado. Entonces sí, por ejemplo, los detalles pequeños, sí hay que tener mucha paciencia, porque es muy fácil que se rompan. Bueno, estamos muy orgullosos y contentos que nuestro trabajo ha sido reconocido en muchos lados. varios museos nos han solicitado, eso nos llena de, pues, mucho orgullo y mucho compromiso, porque tenemos que hacer el trabajo con la calidad que se requiere. Este, y nos ha permitido que también el trabajo se haga precisamente también para algunos festivales de cine, hemos sabido que se ha ido a otros, a otros países, representando de cierta manera. Y pues aquí en la ciudad, este, el año pasado tuvimos la oportunidad de poder realizar algunas piezas para el gobierno de la Ciudad de México, para la ofrenda que se otorgó para, pues ya así, para todas las personas que han, lamentablemente, han fallecido por el COVID. Entonces, pues nosotros nos hicieron la invitación para poder realizar esas piezas monumentales. Pues, sí, llevo su tiempo, somos ahorita en el taller, generalmente somos alrededor de 10 a 24 personas que elaboramos. Entonces, para este tipo de trabajos monumentales, pues ocupamos a toda la plantilla, porque es que, pues para poder cumplir con ese trabajo, o sea, se planea quizá un poco más rápido. Y, pues ahí estamos, ¿no? Diseñando, cortando, cociendo, viendo, pues todos los materiales para poder, este, realizar, pues estos trabajos tan grandes. No solamente al gobierno lo hemos hecho así, sino también al Papa Juan Pablo II. En su tiempo, este, se hizo un trabajo de 10 por 5 metros en papel de China. De hecho, en esa ocasión fue papel de China. Hicimos para Café Tacuba también el concepto de línea de Mac, creo que por el 96, algo así, también se hizo en papel de China. Fue de 8 por 5 también, más o menos. Entonces, tanto hacemos piezas pequeñas como hacemos, pues, piezas monumentales, que eso también nos ha abierto las puertas en muchos lugares. Y en este caso, el gobierno de la ciudad, pues nos invitó a participar, tanto en lo de la ofrenda de los muertos del año pasado, y ahora en esta ocasión participamos también en, en la conferencia o la congreso que se hizo, es ahora en septiembre, que recibieron a varios países, este, me parece que fue la CELAR, que también hicimos algunas piezas, pues, monumentales, y este año también vamos a participar en la ofrenda del Zócalo de la ciudad. Entonces, pues ahí está, esperemos que les agrave nuestro trabajo y lo hacemos con el mejor esfuerzo que podemos. Como ya lo habrás notado, se trata de echar a volar la creatividad, el diseñador dentro de ti, diseñar tu pequeña o gran ofrenda para recibir a nuestros fieles difuntos. Recuerda que todos somos diseño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!